He vivido como un guerrero. He muerto como un dios. He sufrido el peor de los sacrificios. Y he sido condenado. Yo venceré al Olimpo. Cumpliré mi venganza. Epa, de que a poco más me la como. Sí, ya. Sí, las dos espadas así. Te quedas enganchado con las piernas. Qué cojono es Kratur, macho. Es mi héroe. Ay, qué bueno. A ver. ¿Dónde está Poseidón? ¿Acaso me desafías, mortal? ¿A un dios del Olimpo? Un guerrero de verdad no se esconde, Poseidón. ¡Sal del agua y ven a luchar! Has faltado al respeto a los dioses por última vez, Kratur. Bueno, la verdad no sé qué coño tengo que hacer aquí. Supongo que hay que romperle las patas. ¡Epa! ¡Coño! Esta parte es chunguísima, eh. Es chunguísima de cojones, eh, chicos. Pero si le di a esquivar, tío. Si le di a esquivar. Bueno, la como con patatas fritas, tío. A ver. Yo recuerdo que esta parte era chunguísima de cojones, eh. Este ataque es brutal, eh. Es brutal. Eh, a subir rapidísimo para aquí arriba, porque si no, no nos da tiempo. Venga, a cascarla. No, 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 no. Bueno, vuelta otra vez. Venga, a romperle las uñas. ¡Ups! ¡Ups! ¡Hostia, cabrón! Me importa un huevo, macho. Venga. ¡Venga! Bueno, toca saltar, ¿no? ¡No! 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 ¡Feus mostró demasiada benevolencia contigo! ¡Da lo mismo cuantos dioses acaben cayendo! ¡Porque siempre aparecerá otro dios que se enfrentará a ti! ¡Todos acabarán cayendo! ¡La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos! ¡Entonces prepárate para morir Poseidón! Bueno pues le tenemos que cascar unas hostias de las buenas Secuencia de botones que nos falte Nos vamos a dejar ¿De verano? Hostia que animada jajajaja ¡Escapa, coño, escapa! ahora poseido ya es fiable y y y y y y y y y la muerte de Zeus está cerca súbete a mi mano bueno pues una vez muerto poseido guardamos otra vez hostia me equivoqué de botón macho vamos allá bueno el tiempo es estipulado para acabarse el juego y platinarlo son unas 20 30 orillas pero que vas a hacer padre no puedes seguir escondiendo detrás las faldas de atenea atenea ha muerto por toda esa rabia que te consume kratos que más quieres destruir las zarpas de la muerte no me vencieron las hermanas del destino no me retuvieron y tú no verás el final de este día porque hoy voy a vengarme eres un impertinente no voy a seguir tolerando tus insolencias no 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 podré resistir mucho más tiempo yo te salvé para servir a los titanes permíteme que cumpla mi venganza escucha atentamente kratos tú eras un simple peón nada más tú no debes preocuparte por zeus esta es nuestra guerra no la tuya no imán gaya Y he sido condenado Yo venceré al olímpico Cumpliré mi venganza Bueno, pues estamos aquí en el Hades Si no me equivoco Río Stigia Ah, bueno Me sacan todo Oh, la experiencia Me baja lo que es la barra De energía De salud Y supongo que me despojará De todo lo... De todas mis pertenencias, supongo Hostia, que cabrones Me han sacado las orbes rojos Ahí está sentado Hades Hostia, este juego me recuerda Al Dante's infierno Que pasada No, doy fe de ello ¿Atenea? Te he echado de menos Esparzano Yo... Yo no... Al sacrificarme por el dios Zeus Ascendí a un plano mucho más elevado Aún pareces pertenecer al olímpico Las apariencias a veces engañan, Kratos Como los hijos del olimpo Tal vez Pero recuerda Mi muerte la produjo tu espada Mi espada Buscaba a Zeus Sé rápida con tus palabras Mientras hablamos La guerra por el olimpo sigue adelante Y hace sufrir al hombre Que sufran La muerte de Zeus Es lo único que importa Zeus no caerá tan rápido como Ares Para destronar al rey de los dioses Es preciso que busques la fuente de su fuerza La llama del olimpo Una vez te sacrificaste para salvar a Zeus ¿Y ahora deseas destruirlo? ¿A qué es debido este cambio? He visto verdades Donde antes no las había Quizá este te haga recobrar la confianza Estas son las espadas del exilio Te servirán de guía durante la búsqueda de la llama Recuerda Mientras Zeus siga reinando No habrá esperanza para el ser humano Apaga la llama, Kratos Y los cimientos que sostienen el olimpo caerán Espadas del exilio Estas espadas serán tu aliado más poderoso contra el olimpo Bueno Tenemos que leer esto Hades Este es el destino del gran viaje En el que todos se embarcan Y del que nadie puede regresar Ahí tenemos a Hades Bueno Tenemos que saltar, ¿verdad? Estos son los coleccionables Son ojos de gorgona Pluma de fénix Y alguno más Alguna cosilla más Creo que era Tenemos que descubrir Todo esto Hostia Yo creo que esto es una puerta dimensional Que nos lleva a otro lado Seguramente Puerta de Hiperión Quienes poseen el alma A ver, déjame leer Coño El alma de un dios verdadero Puede pasar Es un portal Quienes poseen el alma Bueno Estamos aquí De nuevo Tenemos que ir o ahí O aquí No lo tengo claro Supongo que tendremos que ir aquí, ¿no? No sé por qué por aquí hay un huevo de orbes Y bueno Los necesito Vamos allá A ver Vale Vale, por aquí nada más Por aquí tampoco Vale Pues nada A regresar Las vasijas ¿Romperlas todas? Romperlas Ya que Ya veis Sueltan orbes Bueno Empecemos Aquí me va a salir algo, ¿no? Ejército de Esparta Invoca una falange defensiva de escudos y lanzas para repeler a tus enemigos ¿Y cómo lo hago? Pulse R2 Bien ¡Gracias! Hostia Guay Bien Tendré que ir por ese lado Bueno ya nos indica Yo no es la pista por donde ir Como me lo estoy pasando Estoy disfrutando como la primera vez Que lo he jugado ¡Epa! ¿Qué coño ha hecho este tío? Nota escrita por un Alma torturada Esta oscuridad opresiva No es lugar para que nazcan Flores Delicadas Esta noche a petición de Hades Me uniré a su mesa Pero juro que mañana Abandonaré este lugar horrible Contigo a mi lado ¡Uh! Nada me separará de ti Mi querida Persephone Pirito No creo que este es un coleccionable ¿No? Las cartas o algo así Estas cartas de marras ¡Buah! El camino prosigue por aquí A ver Vamos a abrir esto Yo los voy a abrir todos Lo que son los cofres Los voy a abrir todos A ver azul Verde Venga Tengo mucha vida Que me han sacado Pero bueno Vamos allá Voy a volcar por aquí Vale 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 Genial Las gorgonas No me molen huevo ¡Epa! Coño Me han engancho Leyen Me han engancho ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a los dioses Hostia, ¿qué pasa aquí? Ahora, vale Aquí está el cerbero ¿Me lo voy a llevar conmigo para allí? No, no, aléjate No, socorro, por favor No, socorro, aléjate No, socorro, por favor Guay Y conseguimos el famoso arco de Apolo Aquí estamos ¿Y se puede saber cómo lo utilizo? ¿No me indicáis cómo utilizo el arco, tío? No, esto no es A ver, ¿cómo utilizo el arco, tío? Pues si os digo la verdad Es que no tengo ni puñetera idea De cómo se utiliza el famoso arco de Apolo, tío A ver Ya sé que tengo que regresar Por mis propios pasos Pero... Así no Así tampoco Así tampoco Amigo, aquí estás Aquí estás La barra indicadora María baja Cuando uses Y esto hay que quemarlo Vale Lo tengo que quemar Tengo que coger la mierda esta Y ponerla allí Aquí